Aquí, 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 aquí Aquí donde vivimos tú y yo Podemos mediante Dios sembrar la felicidad Que en lo más profundo de mi ser Clarito se puede ver Que solo quiero servir a mi ciudad Fundarla en el amor La entrega y el valor Borja su identidad Aquí, 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 aquí Con la conciencia del canto Viene la juventud Proclamando en su canto Su esperanza y su gusto Quieres más aquí por la conciencia del canto Cuoreo. Y la fe se entera que el igualdad Suba. Que cuida la majorez Y la segura del amor Protegiendo a la naias Con solidaridad Fundada en el amor La entrega y el valor forman su identidad A ti quiero desear y vivir a ti Tú serás para mí, no se vea a ti Para ti quiero más, a ti Otra vez de encontrar mi vida a ti Digitalio se vea a ti Digitalia será a ti Quiero más tiempo así Ya verás tú Para alcanzar la estrella Viva la felicidad Viva la felicidad Viva la libertad Voy a agradecer La presencia y la participación De nuestros amigos Excelentes artistas Que nos han acompañado esta mañana Quiero agradecer La presencia de ustedes Con el corazón Puesto en la mano Para entregarlo Quiero saludar Fervorosamente El esfuerzo realizado Por los compañeros Que dirigen nuestro proyecto Aquí en la circunstancia número uno Para que esta mañana Fuera un espacio Alegre Feliz Una reunión De hombres y mujeres Buenas De esos que han dicho Que no todo está perdido Y que cada uno y una De los que están aquí Tiene justamente un corazón Para entregarlo A una causa Noble Y vista Quiero agradecer La presencia De los compañeros De nuestra prensa local Y de la prensa En general Que han venido a acompañarnos Coordinados por la compañera Y de la vida Quiero agradecer Al pastor Y a nuestro gran amigo Daniel Quiero agradecer Sinceramente La fe La innegable fe Que cada uno de ustedes Ha puesto En su espíritu Para acompañarnos El segundo martes De enero De este año A las nueve y cuarenta De la mañana Porque así Pude registrarlo En mi teléfono Se apareció A mi oficina De la cámara De diputados El compañero Melvin El compañero Julio Y me dijeron Vinimos a decirle Algo muy importante Hemos venido Hemos venido a hacerle Una petición Queremos que usted Sea síndico Del municipio De Santo Domingo Este Le dije La verdad Que hay que Estudiarlo Pero una semana Después Me apareció Berenice Andrés Pérez La compañera Romina Otra vez Julio Melvin Del pueblo Y el compañero Alfredo De la cruz Y esa fe Me dijeron Lo de nosotros Es en serio Nosotros Necesitamos Una ciudad Estamos dispuestos Haciendo a ser de nuevo Pasajeros De tercera clase Y empujar La carreta Ese día Le dije Que iba Estudiarlo En serio Y Empezamos A estudiar La ley La política Esta es una cosa Muy seria Y en ella No se puede Actuar Por emoción Hay que estar Muy claro Y muy consciente Del nivel De los compromisos Que uno asume Estudié la ley Incluso me aseguré De tenerla En mi propio celular Cuando estudié la ley Volvieron una mañana Julio Y el compañero Melvin Y entonces Sabiendo Sabiendo el tamaño Del compromiso Sabiendo La entrega Conociéndome a mi Porque me conozco Sé como asumo Las cosas Cuando me comprometo Puedo hasta enfermarme Si no logro cumplir Mis objetivos No duermo Me pongo Flaquísimo Y casi No le dedico tiempo Ni a la familia Ni a comer Me centro En el propósito Y camino hacia allá Después Después que Tenía la ley Una ley Muy moderna En la que Por cierto Yo había Trabajado Mucho Porque cuando Se hizo la ley 176 En el 2007 Yo ya era diputado Y me tocó Incluso Viajar a algunos Países Para Ver Observar Y aprender De las experiencias En el ámbito Municipal Y aunque me hice Casi experto En esta ley En su tiempo De gestación Quise estudiarla Con detalles De nuevo Al término Me reuní Con mi familia Es muy corta Somos cuatro personas Y le dije En lo que estaba pensando Conjuntamente Con unos amigos Ellos mismos Me dijeron Piénsalo bien Porque te conocemos Pero como me conocen Saben que siempre Hay que decirme Que sí Pero uno Necesita Escuchar Que se lo digan Porque necesita Salir Con el primer Comité de base De uno Su familia Cuando me junté De nuevo Con Memen Y Julio Que insistían Le dije Esa mañana Pueden Comenzar A decirlo Me recuerdo Que salieron Tan rápido Que casi Se llevaron La puerta Porque tenían Gana De empezar A decirlo Y ahí Comenzó Este plan Esos compañeros No están No están interesados En eso Porque buscan Un empleo Con Manuel Jiménez Los dos Trabajan Y trabajan Muy bien Esos compañeros Estaban interesados Porque son Porque son Del municipio De San Y ese municipio De San Domingo Este Se le está Cayendo En sus pies Y sus hijos Y sus hijos Están creciendo En esas Nugres Sabiendo Ellos Como sé yo Y lo saben Ustedes Que podríamos Vivir Por supuesto Que sí En una ciudad Hermosa Brillante Amorosa Solidar Justa Claro Que lo saben Y empezaron Desde ese día Junto a nosotros Este camino Todos Nos convertimos Mi verdad Nos montamos En la carneta De Pablo Pero todos En el vagón Número 13 Para asegurarnos Que el jefe De esto Sea el pueblo Para asegurarnos Que el jefe Sea el municipio Que el jefe Sea la gente Para estar seguro Que el dueño De este proyecto Es la base Del FEDERET Todos Los triunfos Todos Los triunfos De todos Nuestros funcionarios Han descansado En el vagón Número 13 Todos Han sido Dispuestos Por la base De este partido Y lo dije El día Este es Un proyecto Sumamente Importante Lo titulé La rebelión De los asientos Porque Justamente Ellos Es decir Los perereístas Lazo Conjuntamente Con el pueblo Lo que hemos Padecido El abandono Aquí los dirigentes Están bien Los funcionarios Están bien Los electos Están bien Pero a todos Se te olvida Cómo está Este pueblo Cómo está Nuestra calle Se te olvida Ni conoce El tenedor De la agua negra El PNB No se fundó Para eso Díganselo a Juan Bosch Mándenselo En un mensaje Celestial Y secreto Este partido No se hizo Para eso Se hizo Para sentir Al pueblo Para estar De frente A sus necesidades Este partido No se hizo Para que ni Se hagan ricos En la mano De este proyecto Juan Bosch No se va a morir En la mano De este proyecto La dignidad El PNB Tiene que perseverar Tiene que prevalecer Y algo más Tiene que triunfar Y va a triunfar Después Después de la reunión Con los cuatro de mi casa Mi segunda reunión Créanme Fue con Juan de los Santos Juan de los Santos Juan de los Santos Dirigente del PNB Alcalde De nuestro municipio Un hombre Con gran responsabilidad En este municipio Mi segunda reunión Fue conmigo Y en esa reunión Le dije Compañero Asistido al cambio Y en esa reunión No me autorizó A decir lo que me dijo Pero fue una reunión Prudente Prudente y cortez Pero Mi posición No tenía Término medio No incluí En ninguna parte De la Conversación La palabra Patagonista Ni la palabra Quizás Ni la palabra Quién sabe Fue contundente Aspiraré Alcalde Recuperaré Esta ciudad Vivo en esta ciudad He empujado Disciplinada Y estoicamente Dos veces Las carretas Desde el tercer talón Para que usted Desentara aquí Pero aspiro Porque siento Que la ciudad Me necesita Hubiera pedido Y se lo aseguro Se lo aseguro De verdad Porque soy de aquí Como ustedes Claro que hubiera pedido Decir En las palabras De hoy Que estoy feliz Que las comunidades Están protegidas Que se ha cumplido Que han escuchado Los reclamos De la base del PED Que han incluido Que han incluido La participación Comunitaria En la gestión Que recogen Las basuras Que los Arribes Están cuidados Y protegidos Que no Propiezo Con ninguna Piedra Ni caigo En ningún Hoyo En mi ciudad Que hay Respeto Que se cumple La ley Que no hay Escármago Todos los días En nuestro ayuntamiento Que se administra Con transparencia Que se protege El medioambiente Que se han creado A base Por la creación De una identidad Ciudadana Correspondiente A nuestra cultura Quisiera decir Que los empleados Del ayuntamiento Son los dirigentes De nuestro partido Quisiera decir Que cuando llueve No se me apaga El carro Yo quisiera decir Que nuestra juventud Tiene apoyo Quisiera decir Que el 4% Que debe ser invertido En jóvenes Salud Y género Se invierten Quisiera decir Tantas cosas Tantas cosas Que tal vez Permite leyendo El cuerpo Completo De la ley Para que ustedes Vean nada más Lo que plantea Esa pieza En cuanto al compromiso El elemental compromiso Y lo dice Con esta palabra La ley 176 Por si quieren consultarla En su artículo 20 Escuchen Con atención El ayuntamiento El ayuntamiento Por si O asociado A otros Es decir A otros Ayuntamientos Prestará Con carácter Obligatorio ¿Sabes cómo se llama esto? El capítulo Se llama Compromiso mínimo Es decir Lo mínimo Lo mínimo Lo mínimo Lo mínimo Usable El ayuntamiento Por si O asociado Con otros Prestará Con carácter Obligatorio Con servicios Mínimos Siguiente Estoy leyendo La ley Artículo Número A En todos Los municipios Cementerios Y servicios Generales No me atrevo Ni siquiera A invitarlo A ustedes Que vayan A cementerios No le deseo Que caminen por ahí Obligatorio Obligatorio Los mínimos Obligatorios Cementerios Son los más Abandonados Cementerios Del país Los que tenemos Y lo estoy diciendo Tal vez la semana que viene Se animan Y van a limpiar Porque cada vez Te digo una cosa Aparecen anunciando Una cosa Te digo A los 8 años Y me he tomado Y hoy me he tomado La molestia De recordar De sus compromisos Para que a los 8 años Se recuerden Para que fue Que nosotros Empujamos La maldita cadena Lo primero que tiene que hacer Y aquí la alcalde Es convertirse en un municipalista En términos de la ley Saber cuáles son Por eso Lo que tiene que hacer Y lo segundo Es tener De haber interés En el bien colectivo No hay más Tiene que ser Una persona Con vocación Comunitada Absolutamente El barrio Del alcalde Es su ciudad La casa Del alcalde Es su ciudad El compromiso Del alcalde Es su ciudad El empeño El tiempo Su residencia Dicen tanto El que no vive aquí Yo no sabía Servicio Servicio La fundación Manuel Jiménez Da más Servicio Fúbile Que el ayuntamiento En la fundación Manuel Jiménez No cobraba nada Recolección Recolección Lo que está Ganando La ley Recolección Tratamiento Y disposición Final De los desechos Sólidos Urbanos Y rurales Limpieza Limpieza Acceso A los grupos Comoracionales Es decir Intercomunicación Eso Eso solo El compromiso Con la limpieza Que forma parte Obviamente Del compromiso Con la salud Y forma parte Del compromiso Con el ambiental El compromiso Con la limpieza Es sagrado El compromiso Con la limpieza Que no se ha hecho Una sola cosa Para que los municipios Que por donde empiezan Se organicen Para vivir En la ciudad Más linda Del país Nadie nos ha dicho Como Porque no te interesa La basura Es el negocio Más sucio Que tiene Este municipio Y no es sucio Porque es basura Dice Esta trena De los talentos 176 Reconstrucción Y mantenimiento De las calles Aceras Contenios Caminos rurales Plaza Parque Público Biblioteca Pública No quiero ni seguir hablando La biblioteca Desaparecieron No puede ser Que una ciudad Se deje Involucionar No puede ser Que nosotros Permitamos Esto Viviendo aquí No puede ser De beneficio Ya ofrecido Que el servicio Ya ejecutándose Vengan a Que no cierre No importa Que el partido Sea Pues el del PN De verificarlo Y hay que oponerse Ahí ¿Sabe a quién le toca? En medio de la situación Que vive este país En cuanto a las Fuerzas políticas Ya sabemos Las debilidades De la oposición ¿Sabe Quién Se tiene que oponer A las malas administraciones Del PNB? El PNB El PNB A la oposición Tal vez Ni siquiera Le interese Tal vez Ni siquiera Le interese Tal vez Este organizado Tal vez Está muy debilitar Pero nosotros No Nosotros Estamos organizados En un pensamiento Político Que no Flaquea El que lo hace Mal en el PNB Al PNB Se la tiene que pagar Y de eso Es que se trata De este momento Ese es el asunto Apúntenlo Por ahí La mala administración De esta ciudad Por parte De la gestión PNB Tiene que ser Resarcida Tiene que ser Recuperada Hay que pagarle La deuda A este municipio Y tiene que hacerlo El propio PNB La fuerza gloriosa De este partido Por supuesto Por supuesto Que se Siendo Como somos El partido Mayoritario En esta Devantación Les regaremos El gobierno Municipal A la oposición Pues no El gobierno Municipal Quien hará En manos Del PNB Pero el PNB Tiene un compromiso Demasiado fuerte Es devolverme Credibilidad Transparencia Sanas Ejecutorias Valores Participación Verdadera Gestión Que responda Los valores Y principios PNB Yo lucharé Por eso Y voy a luchar Por eso Hasta siempre Porque yo no Entré al PNB Para renunciar Nunca Yo entré al PNB Para pelear Siempre Con sus Futurados Y sus Principios Algunos pensaban Algunos pensaban Bibliotecas públicas Instalaciones deportivas Mataderos Mercados No vayan a los mercados Se pueden informar No vayan a los mercados Se pueden informar Los mercados Son en una ciudad Un lugar Que se cura Casi como Un oráculo Porque En ese mercado Está La comida De las personas Un componente Directo Con su bienestar Con su salud Con su calidad De vida Nuestro mercado Los productos Se están quedando Por el suelo Sobre no se sabe Que Ya sabrán De lo que Coge por las alas Tengas de militares Esa es una cosa tremenda Lo que dice Lo grande es Que Nuestro alcalde No la dejó Y asumió Un compromiso De algo Que no conocía Y no conocía Porque no le interesaba Nuestro país Políticamente Comienza A padecer Esa terrible Enfermedad Que gente Sin propósitos Andan por ahí Astirando A vivirnos A administrar Nuestros recursos A administrar Nuestros escasos Pesos Los que nos sacan De los bolsillos Todos los días A través A través de los impuestos De la cuota De los alquillos Y de todo lo que pagamos Para la sostenibilidad Del Estado Que es lo que nos Quiere decir La sostenibilidad De los servicios Lo que estamos Planteando En Santo Domingo Néstor Lo dijo El compañero Juan Es una revolución Porque vamos A cambiar Todo No será Una cuestión De percepción Y cuando digo Vamos a cambiarlo Porque estoy Inequívocamente Seguro De que nosotros Seremos el próximo Alcalde De este municipio Porque apostaron No se espalda Pero apostaron Porque aquí Todos lo banquean A que yo No llegaba Diciembre No me conocen No me conocen Se lo voy a decir Si le voy a preguntar Es imposible Que dé Un solo Paso Atrás No soy No soy de esos Políticos Que amaban Lo pensé Muy bien Y le dije A Muyo Y a Mene Tengo que pensar Porque si llegara A tomar La decisión Primero Primero Es porque Tenemos analizados Que podemos ganar Y segundo Porque estamos Totalmente convencidos De que esta ciudad Nos Necesita Necesita Una nueva visión Necesita Una nueva gestión Por supuesto Por supuesto Que me rendí Los amigos Con Víctor Con el compañero Miguel Y nos analizamos Como siempre Hoy en día Se ponen En primer lugar Los recursos Los recursos Económicos Nosotros hicimos Nuestro análisis Cambiamos Un poco la conformación Del esquema Y pusimos En primer lugar Que lo que había Que tener No era Primero Recurso No Lo pusimos Más para bajar Lo primero Que hay que tener Para proponerse A una sociedad A una ciudad A una población Es Morar Y dije Nosotros Lo segundo Que hay que tener Es un verdadero plan Lo tenemos Bien detallado Bien definido Lo tercero Que hay que tener Es un equipo Como ustedes Que no renuncia Que no rebala Que no se devuelve De otros Inmobiles Gloriosos Decididos Listos Para enfrentar Ese equipo No se compra Con dinero No hay dinero Si la reserva Federal De los Estados Unidos Puede comprar A ese equipo Ese equipo El valor Que tiene Ese equipo Por supuesto Que ni el más rico Ni el más contentoso Ni todo el europeo Lo puede comprar Nadie de los que Tango un niño Se vende No tienen precio No hay dinero No hay ninguna Que baja Lo bueno es Que esto no es Una improvisación Lo bueno es Mi querido compañero Que estamos probando Muchas veces Y siempre Le ha faltado Dinero Para ganar A nosotros Esto es lo importante Después Fíjense Estos van sobrados Los recursos Cada vez Habrá más Cada vez Fluirá más ¿Por qué? Porque en esta ciudad No solo hay pobres Hay ricos Golpeados Profundamente Golpeados Olvidados Segregados Apartados Que no son Tomados en cuenta Y por supuesto Que son una parte Fundamental De esta sociedad Pero no La actual Administración No lo reconoce Y no hemos tenido Que ir a tocar Ni una puerta Escúchenme Gracias a Dios Los recursos Vienen Solo Los recursos Son La credibilidad Que genera Nuestra propuesta La ciudad Que estamos Proponiendo Ese es el Recurso ¿Cuánto tenía Leonel Fernández Cuando fue presidente Recursos Les sobraban Recursos Un plan Un partido Una propuesta Un discurso Y luego Recursos Lo que él dijera No podía abrir la boca Que se la llenaban De dinero Recursos 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 Escuchen bien Tal vez Se le han dado Algunos Consumos Y me dicen No toque el tema De los recursos Sí Pero hay que Tenemos que organizarlo Porque en este No somos Y tenemos que tener Cuidado Esta ciudad Nueva Que vamos a tener Revolucionaria Cultural Creativa Amorosa Y solidaria La vamos A comprar Entre todos Porque esta no es una ciudad Para Manuel Y miren Tenga un negocio Que yo le voy a contar Esta ciudad Los picos de aquí Lo que le duele Esta ciudad Lo que tienen interés En esta ciudad Lo que tienen Que poner Con que construir Una ciudad maravillosa Como ellos la necesitan Igual que nosotros Están llamándonos Para decirnos Que es lo que necesitamos Así Así que El que le hable De eso Como una preocupación Díganle la verdad Nos sobra Refusos El que le hable Preocupado De mi permanencia En estas aspiraciones Díganle la verdad Ni un solo paso Para atrás Ni para comandos El que no Desde nuestra victoria Díganle la verdad Jamás Hemos sido De protagón El que no De nuestro Conocimiento Díganle la verdad Solo en el COVID-3 central En el que le detenemos Veinte años Doce De diputados Más de cincuenta Leyes importantes Para este país Una acción Política A toda prueba Debe estar Busquen ustedes También Entre las tres Mejores gestiones De desempeño Legislativo De la de Manuel La gestión De Manuel Pérez En el Congreso Nacional Ha sido Puesta A toda Prueba Y cuando digo A toda Estoy diciendo A todas Y estas manos Y esta Conciencia Han salido Caminar Por medio Del globo Y salir Con sus zapatos Blancos A la fe De cada vez Se critica El ser usado En la gestión El ser usado Busquen Porque la vida Es dada Más de doce años Cómo hemos hecho Cada una De nuestras Actividades Legislativas Cómo hemos estado Implicados En los temas Más complejos Y cuál ha sido Nuestra posición Vertical En torno A nuestros Principios Y en torno A nuestras Posiciones De manera Que el PNB En Santo Domingo Este No va A intentar Nada El comité Político Sabe A quién Tiene Aquí Aquí No habrá Sorpresas La única Sorpresa De aquí Será Una gestión Que el país Tendrá que Venir a ver Lo bueno Lo bueno es Lo bueno es Que el PNB Se lo sabe No hay uno solo Ni una del PNB Que no tenga Pleno conocimiento Con ejemplo De cómo hemos desarrollado Nuestras naciones Políticas Se lo dije A Juan Aspiro alcalde Porque ya La alcaldía Cuya Llegó A su Último Escalón Y hay que ser Y yo se lo dije A él Hay que ser Sensato Hay que saber Cuando uno se mete Que no hay que saber Cuando uno se tiene Que salir Juan Se tiene que salir Porque en esta ciudad Porque el PNB Porque las comunidades De este municipio Porque la sociedad Civil de este municipio Se lo están empezando A pedir No permita Que llegue a estos extremos Por supuesto Que siempre será Mejor Se debe Que perder Muchas gracias Manuel Próximo Segundo alcalde 2016-2020 Gracias a todos Por haberse acompañado En este día A los amigos De la provincia Muchas gracias A todos Feliz Vento del día Feliz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!